Hola, muy buenas. Buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, la comarca TV, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz Teruel, y estamos mañana, bueno mañana, pasado o hoy, depende de cuando veáis el programa, o ayer, o antes de ayer, estamos en el día del choricer, el día del choricer aquí en Alcañiz, además sí, es el jueves Lardero, es el jueves que antecede a la cuaresma, es el último día, digamos, que se puede comer carne antes de los viernes, etcétera, y entonces aquí la costumbre es comer una boya de chorizo, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño hojaldre de chorizo, simplemente un poco por representar esta festividad, entonces los ingredientes son muy sencillos, chorizo fresco, si puede ser que lo hayáis tenido un par de días colgado para que esté un poquito más seco y lo podamos trabajar mejor, una yema de huevo, dos yemas, y una masa de hojaldre, la congelada misma que os vendré en supermercados, podéis conseguir, yo creo que os va a ir de maravilla, y vais a ver que es muy sencillo, simplemente lo primero que tenemos que hacer es cortar el hojaldre, el hojaldre de lo que hago es calcular con un chorizo más o menos la longitud, entonces haría así, y de aquí sacaría para dos, a lo mejor se nos queda un poquito grande, pero por ahí, por ahí, y de aquí para otros dos, vamos a hacer cuatro, esto lo quito, como veis es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad, así como otras veces nos traemos cosas un poquito más difíciles, entonces hemos traído alguna más fácil, no sé si sabéis de qué viene el jueves Lardero, de dónde viene la historia, la historia viene de que en la época de los reyes católicos, se fue a reconquistar Granada, y el, digamos que el encargado de reconquistarla o de llevar los ejércitos, le encargó a su mujer que una vez la conquistaran, a la vuelta le prepararán una fiesta, entonces una fiesta donde no faltaran manjares, entonces lo que pasó fue que se conquistó Granada, y una vez conquistada, a la vuelta, pues coincidiendo un poco con el carnaval y con estas fechas, pues se le dio a toda la población una especie de fiesta donde había pues carnes y salazones, y de ahí viene un poco lo del jueves Lardero, el jueves ese que fue de la celebración, que Lardero viene de tocino, de ahí que se coma cerdo, Lardero es Lardarius, que significa tocino en latín, o tocinero más bien, más que tocino. Fijaros, simplemente vamos a quitar la parte de las puntas, y con ayuda de una puntilla, vamos a hacer unos pequeños agujeros, para ayudar a que se nos cocine mejor. En cada uno, simplemente le vamos a hacer unos pequeños agujeros, con cuidado de no pincharnos la mano, que nos podemos hacer un poquito de daño, tampoco mucho, veis que el cuchillo es pequeño. Y aquí, este ya lo teníamos, un poquito más, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pintar con el huevo, e ir enrollándolos, y los iré poniendo en esta placa, que la voy a untar con un poquito de mantequilla, puede ser mantequilla, puede ser aceite, eso lo dejo un poco a vuestra lección, simplemente un poquito, para que no se nos peguen los hojaldres. Esto lo quitamos, y seguimos. Fijaros, simplemente vamos a pintar la parte de cierre, y yo siempre pinto un poquito más, para que se nos pegue un poquito mejor el chorizo. Y ahora lo que vamos a hacer es envolver el chorizo de una esquina hacia la otra, apretándolo bien, y haciendo un poquito de fuerza al terminar, para que se nos pegue. Voy a poner rectos, y vamos con otro. Simplemente untamos aproximadamente un tercio, una parte en diagonal, la mitad pero en diagonal. Y luego apretamos fuerte, y cuando llegamos al final, presionamos un poquito. Vamos a hacer por aquí un poco más. Igual, cogemos que coja bien, y al llegar al final, presionar un poquito. Y en este, haremos lo mismo. Vamos a untar, vamos a estirarlo un poquito, que está un poco curvo, y nos apretaremos envolviendo el hojaldre de esquina a esquina. Al final de una presión, y ya está. Una vez tenemos esto, el horno lo tenemos que tener a 180 grados, calentando, y lo que vamos a hacer es untarlo con más yema, incluso el chorizo, para que nos coja un poco de color bonito, al hornear el hojaldre, que se nos ponga esos tonos tostaditos, que lo hacen tan apetecible. Y una vez lo tengamos untado, simplemente lo vamos a llevar al horno a 180 grados, que lo hemos tenido precalentando, como bien os he dicho, y lo hornearemos entre 18 y 20 minutos aproximadamente. Que lo veamos que esté ya tostadito el hojaldre, que se vea con un color atractivo. Yo os lo dejo en el horno, tengo uno ya haciendo, o sea que en dos, tres minutitos, limpio un poco esto, y sacamos el que tenemos, y lo emplatamos. Venga, hasta ahora. Hola de nuevo. Hemos dejado un poquito los recogidos, he sacado un aceite, tengo aquí un poquito unas hojitas de albahaca para decorar, y un aceite de albahaca, que hacemos, simplemente cogemos albahaca, la escaldamos un poquito, y la trituramos con aceite. Entonces se nos queda este color tan verdoso. Lo que voy a hacer es ir a buscar el hojaldre, que lo tenemos perfecto. Vale, ya os había dicho que teníamos uno preparado de antemano para un poquito agilizar, y lo que vamos a hacer es simplemente emplatarlo, como veis, simplemente se nos adora un poquito, donde había huevo, lógicamente se nos ha quedado más bonito, nos ha ayudado a que el gratinado o el dorado sea más bonito. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de albahaca, que nos va a aromatizar muy bien el chorizo, para quitarnos un poco ese sabor a, tanto que tiene a grasa, ¿no? Aunque también nos gusta, hay que decirlo. Y simplemente vamos a coger el hojaldre, lo vamos a poner, y le vamos a preparar un pequeño huequecito para colocar la hoja, y ahí tendríamos nuestro hojaldre de chorizo, un poquito en honor al día del choricer que celebramos aquí en Alcañiz, que para el resto del mundo, pues es el jueves salardero. Dejaros así, la semana que viene, no sé si haremos pescado o qué, porque es cuaresma, pero bueno, ya veremos, según lo veamos nosotros. Semana que viene nos vemos, hasta luego. Chocca, chocca. Chocca. Chocca, choc can sort. Astro 알 Mana Line. Hey, me, me! I'm a fan of Hawks and Sex Machine. I'm a secret to play up, making 미che. I've got mad from way back, we're walking space intact. Me, me, me. we have Robito on apparel to charada en su inviting stranger. bullon el chocca, chocca-chocca. Gracias.